¿Qué es la perspectiva femenina de Marzolaide Medina? ¿Cómo se habla que son religión, política y sexo? Bueno, a mí me gusta hablar de sexo, poder y dinero porque son tres temas que de alguna manera están como muy estigmatizados en la sociedad. Usted habla muchísimo y lo tiene en su libro de Y si el éxito es ser feliz, sobre el tema de la felicidad, la neurofelicidad. ¿Qué tiene que ver el sexo con la felicidad? El sexo tiene que ver muchísimo con la felicidad y parece que fuera una broma, pero es que en realidad me causa a veces risa pensar que las personas le pongamos tantos mitos a un tema del que todos los seres humanos necesitamos, porque el sexo hace parte indispensable del autoconocimiento, de la seguridad de sí mismo, del amor propio, aparte de que aumenta los niveles de felicidad de una manera impresionante, hace mayor conexión con la pareja y a nivel ya antropológico, para el hombre es un elemento indispensable para el éxito, pero obviamente estamos hablando de un sexo seguro y no me voy a ahondar en este tema porque la lógica me dice que obviamente estamos hablando de sexo seguro y tranquilo, no es que ahorita el hombre para ser exitoso se va a ir a hacer y es a hacer y va a decir que es que yo lo mandé, no, no vamos a eso. Pero a nivel sí, antropológico el sexo en el hombre es un elemento indispensable de éxito y en la mujer es un elemento indispensable de felicidad. Y hay algo muy característico que se dice por ahí que el hombre da amor para recibir sexo y la mujer da sexo para recibir amor, más o menos así se comporta la raza humana y hablando ya en términos de género, estos son los beneficios que se adquieren. El segundo concepto es el que tiene que ver con poder, que muchas veces está mal interpretado, inclusive hay quienes le temen al poder porque dicen que el poder corrompe. Vamos a hablar sobre, desde su perspectiva, cómo analizamos este concepto. El poder corrompe. Yo creo que el poder corrompe si tú no eres una persona buena y estás clara en tus principios y en tu moral. El poder, al igual que otros elementos, pueden cambiar el comportamiento del ser humano, pero cuando el ser humano no tiene definido su carácter, sus principios y su moral, como lo acabo de decir. Sin embargo, el poder es necesario para poder ayudar, valga la redundancia, para poder ayudar a otras personas, porque el poder se puede usar de diferente manera, lo puede usar para hacer daño, pero también lo puede usar para hacer cosas buenas. El poder es ambición y cuando una mujer ambiciona, inmediatamente se ve como si fuera una mujer interesada, como si fuera una mujer capaz de hacer cualquier cosa con tal de lograr lo que quiere. Y en realidad no, yo soy una mujer sumamente ambiciosa y lo he sido desde niña, que era bien pobre y vivía al lado de una quebrada aquí en la ciudad de Medellín y con una montaña al otro lado. Y cuando llovía, se caía la montaña y se crecía la quebrada y se llevaba a mi casa y hasta a mis hermanos. Y siempre fui muy ambiciosa y si no hubiera sido por eso, yo no hubiera logrado nada de lo que he logrado en esta vida. Entonces, la ambición no es avaricia como se interpreta muchas veces. La ambición es querer hacer un poquito más de lo que hace todo el mundo y lograr ese poquito más de lo que tú sabes que puedes. Eso es ambición. Y definitivamente es necesario, porque si uno no ambiciona nada, pues no adquiere ese poder y sin el poder no puede ayudar, porque para eso, o sea, si no tiene la capacidad de influenciar, si no tiene la capacidad de relacionarte, de conseguir, de adquirir, de crear, pues entonces, ¿cómo es que le vas a generar un beneficio a la sociedad si no tienes ese poder? Marzolaide, y algo parecido a lo que sucede con el tema del dinero, porque depende el manejo que se dé de él. Usted lo dice, y me parece que es una metáfora muy linda, puede servir para hacer una deliciosa comida o para quitarle la vida a alguien. Hablemos del dinero. El dinero es tan rico y tan lindo, y yo lo amo tanto que el último gatito que rescaté de la calle, como lo rescaté afuera de un banco, allá en la ciudad de Miami donde yo vivo, pues como fue afuera de un banco, lo llamé money, que significa dinero, y entonces así todo el día yo le digo, I love you money, que significa te amo dinero. Y el dinero es absolutamente maravilloso porque como tú decías, para mí el dinero es como un cuchillo, con el que puedes preparar una deliciosa ensalada, o partir una torta deliciosa, o apuñalar a alguien y matarlo. El dinero sirve para lo que tú hagas con él, el dinero es un vehículo que te lleva a donde tú quieras, te facilita la ruta, pero nunca te va a reemplazar a ti como conductor. Si el dinero que tú tienes no tiene un objetivo específico, entonces el dinero no tiene un valor alguno, aunque su valor sea dinero, no tiene otro valor simbólico para la sociedad, pero el dinero es sumamente importante. Lo que pasa es que a nivel de Latinoamérica se nos hace creer desde niños que tener dinero es malo, que ser ambicioso es malo, que ser exitoso es malo, que tener poder es malo, cuando en realidad todas estas cosas son buenas, lo que pasa es que muchos personajes desafortunadamente las han usado para mal, pero quien decide qué hacer con sexo, poder, dinero, es nadie más que tú. Marzolayde, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa Negocios. Gracias Juan Carlos, para mí siempre un placer estar aquí y hoy compartiéndoles sobre amor, no, amor no, sexo, es que se me confunden, pero no tiene nada que ver, sexo, poder y dinero. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.